Es gracioso, ¿no? Sí Ok A ver, ¿me dejas ver tu casa? Y ya me voy, te lo juro, te dejo en paz Mira, te diría algo, pero creo que me la debías ¿Te puedes quitar la máscara? No quiero que vean un emascarado entrar a mi casa Quítate la máscara ¿Dónde vives? Acá La máscara y los zapatos, por favor O me dejas entrar o empiezo a gritar, te monto un numerito delante de tus vecinos, ¿eh? Hijo de puta Tarán, ya viste la casa Eso sería body roll, ¿no? Pues amigos y yo se fueron, literalmente los polis Joder, menuda casa de mierda, ¿no? Gracias Eh, no puedes entrar a las habitaciones, menos a esta Pero si esto es un... esto no es una habitación, esto es el setup de alguien de 12 años Esta es mi oficina Gustavo ¿Coleccionas muñequitos? Sí, colecciono muñequitos Ah, muy bonitos Y son figuras coleccionables, no muñequitos He escuchado rumores de que tu sofá está efectivamente envuelto en film, transparente Sí ¿Quién te lo dijo? ¿Gordon? Eh, sí Bien Sí, es para que se mantenga limpio el... la tapicería y no se vaya dañando con el tiempo Pero... en verano o... ¿no? Ah, sí En verano se quita para que el sudor... básicamente para que la casa no agarre un olor a culo ¿Y esto? Eso se llama telescopio No, es para ver las estrellas ¿Eres un pervertido, Jimmy? No, no soy un pervertido, Gustavo ¿Te puedes ir de mi casa? Creo que dije te puedes ir, ¿no? Puedes ir a mi cocina y... ¿Quién es la gente de las fotos del frigorífico? Bueno, esto fue cuando fuimos a Liberty City Esto... dime ¿Esa foto donde hay muchas personas celebrando algo? Ah, arriba Sí Eso es una fiesta de Nicky con sus amigos ¿Y esta foto de aquí es Nicky con otro hombre? Porque no eres tú Soy yo hace unos años Ah, de acuerdo Sí, tenía el cabello largo y la barba Ah, pues muy bien Y el de abajo es el señor que nos renta la casa Le tenemos una foto porque le tenemos mucho cariño y aprecio O sea, ¿tienes una foto del casero en el frigorífico de tu casa? Sí La dejó él Y pensé que era una buena idea Pues tenerlo acá Porque, bueno, de cierta manera es parte de esta casa, ¿no? No, no, está claro que cada uno con sus costumbres, Jimmy Sí Bueno, te acompaño a la puerta y ya debe ser muy tarde, ¿no? No, 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 no ¡Perfecto! No, 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 no ¡Perfecto! No pasa nada, Gustavo ¿Qué más quieres? ¿Quieres un puto vaso de agua? No, no ibas a hacer cuentas Adelante Ok, pero es que es en mi oficina y no te quiero dejar acá sentado como... Bien, las puedo hacer acá No pasa nada Si llega Nicky, me gustaría que te viera sin máscara en caso tal de que llegara, ¿entiendes? Bien Ok, no puedo más con esta mierda Dime que quieres dejar claro, lo acepto y ya está Pero... Estoy... Esto es muy incómodo Creo que yo no te agrado ¿Ok? Pero, ¿por qué dices eso? Estamos aquí entre amigos pasando una tarde de puta madre Tú y yo somos amigos Claro ¿A un amigo le agarras el coche y se lo pintas de un color rosa y luego lo metes en un problema con la policía? ¿Eso hace un amigo? Porque creo que tú no eres un amigo A ver, estamos pasando una tarde agradable, tranquila, en mi día libre Pues Gustavo, lamento decirte esto, pero para mí... Como si yo no estuviera aquí, tú sigue Esta tarde no es ni agradable ni tranquila Yeah Venga, adelante Ok Bueno Está bien Entonces... Mierda, el dinero se me quedó en el coche Dame un segundo, voy por él, ¿ok? Perfecto Ey Aquí sentado ¿Ok? No, no, no me pienso mover de aquí Dios mío Dios mío ¿Qué te hicieron? No, 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 no... ¿Qué te hicieron? ¿Todo bien? Sí, ir al baño un segundito Sí, yo te diría que salgas de casa y vuelvas a entrar Te veo algo clavado al suelo Vale, ya, vuélvora De acuerdo Que huele así Que huele Como ha quemado Disparó en la casa el cabrón ¿Cocinaste algo? ¡Está la policía! ¡Está la policía! ¿Cómo que está la...? ¿Qué coño hace? ¡Hijo de puta! No, pero... ¡Está la policía! Y acaban de verte salir con... ¡Escóndeme! ¿Cómo que te esconda? ¡Idiota! En verdad... ¡Dame el armario! ¡El armario! ¡El... el... 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 no... no me pegues, animal! ¡Por acá! Aquí, escóndete en la habitación ¿Dónde? ¿Dónde? Acá Ok, ok Vale ¡Chincado! No sé cómo vamos a... ¡Gimbo! ¡Eh! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, David Escúchame, se han escuchado disparos... Escúchame, dime la puta verdad Acabamos de ver salir a un tío enmascarado Ah... Bueno, a lo mejor es el vecino de arriba La... la señorita Emma No... no lo sé Pero que se escu... que se han escuchado disparos dentro de tu casa, Jimbo ¿De mi casa? Sí Eh... yo es que estaba en... Tenemos que entrar Bien Entra y ábrenos Sí, sí, claro ¡Imbécil! ¡Es David Gordon, animal! ¡Gilipollas! Escóndete, no digas nada Bien Bien Aquí estamos Tiene que salir y entrar Sí, David Sal y vuelve a entrar Eh... copiado No me he visto nada Ah... bueno Eh... señorita Vuelva a entrar, por favor Eh... sí David, ¿tú estás bien? Estoy bien Ok Sí, sí, sí A ver, que hemos recibido un aviso de que había disparos aquí dentro Ah... bueno Eh... creo que ha sido... Ah... ya sé qué es Estaba cocinando mi famosísimo... eh... soufflé du santoyo Mmm... chuflé du santoyo Vale, te importa que hagamos una revisión Mmm... Jimbo Vamos a empezar por tu habitación Ah... sí, por supuesto Sí, no hay ningún problema Vale Eh... yo creo que ha sido... ¿Quieres que revisen yo la de al lado? Eh... sí Bueno, no... Si es necesario que revisen cualquier cosa Pueden hacerlo ¿Le parece bien que pase por aquí? Eh... sí, señorita Por favor Vale Lo... lo que pasó, David Es que... Cuando cocino Hago demasiado ruido Y a lo mejor Tuve un problemita Cocinando para Niki Y ya sabes Simplemente a lo mejor Son algo muy fuerte No lo sé ¿Pero qué te explotó una olla o qué? ¿Qué tú? ¿Qué cocinas? Me cago en la puta Con TNT, Jimbo Con disparos se escucha de cojones, eh Bueno, mi estufa está dañada Tengo que cambiarla Pero... Estoy bien No sé si... Ustedes tengan algún tipo de problema Con... Algo más Ha llegado un aviso De... Disparos en la casa de Jimbo Santoyo Bueno, de Jaime Santoyo Santoro Pusieron concretamente Es decir, algún vecino tuyo Llamó a la poli Porque escuchó Tiros O eso O estás metiendo papel alba En el microondas Ok Voy a reconocer mi error Metí una cuchara en el microondas Y explotó No me acordé No sabía que eso podía pasar Joder, Jimbo La madre que te parió No sabía que eso podía pasar Y... Afortunadamente Ya cambié el microondas Por uno nuevo Porque tenía uno de repuesto ¿Qué clase de persona Tiene microondas de repuesto en casa? Bueno, resulta que Hace unos años Con Nicky Cuando trabajábamos En el restaurante ¿Dónde está? Ya lo tiré a la basura ¿Ah? ¿Sí? Joder, qué fin que hacer es, macho Me cago en la puta Bueno, creo que tú Claramente no me entiendes Porque no has estado casado Pero si estás casado Quieres que al llegar Tu mujer a casa No vea ningún escándalo ¿Sabes? Si estuviera casado Lo que no me gustaría Es llegar y ver El sofá protegido Con plástico de film Dios, me da muchísimo toque eso, eh Bueno Ya si ahora tienes trabajo Ya te podrás permitir Un sofá al año mínimo Sí, pero Me parece que ¿Has escuchado eso? Sí, estoy No quiero asustarles Pero me he sentido muy mal Todo el día ¿Y lleva todo el día solo aquí? Sí, todo el día Bueno, dejé a mi mujer En el trabajo En la mañana Y de resto De resto De resto Nada más He estado completamente solo Más bien Tengo algo de resaca La verdad Ayer me pegué una buena Bueno, tú sabes Sí, a veces Me duele bastante la garganta Pero Hoy Hoy más que nunca Estoy bastante delicado De salud No hay nada David Tú tranquilo Si alguien hubiera entrado A la casa Lo hubiera escuchado Ya, ya Pero ¿Sabes qué pasa? Jimbo ¿Sí? Si estás retenido Contra tu voluntad Haz una señal Si estás retenido Contra tu voluntad Haz una señal No sé Ah David Estoy bien ¿Suro? Completamente bien Pero Eso habla muy bien Han sido muy eficaces Y muy rápidos Así que Muchas gracias Bueno De ti, David Es que yo sé Que eres un gran policía Y de usted Señorita La verdad es que Agradezco mucho Su ayuda Quieras o no Esto me hace sentir Más seguro Nos vamos Muy bien Los chasquidos Serían visibles Nos alegramos De que haya sido Una falsa alarma Caballero Muchas gracias Nos alegramos mucho Bueno Cualquier cosa que usted necesite Ya sabe que puede Yo llamaré Así es, señorita Muchas gracias ¿Te importa que use tu Tu baño Jimbo? No, por favor David Entra Si gusta Oficial Podemos sentarnos En la sala ¿Te parece bien? Bueno ¿Te gusta un paso de agua? No, muchas gracias Pero si quiere Le acompaño hasta ahí Bien Si, yo si necesito agua Me siento un poco Mal Vale Perfecto Pues vaya susto Entonces su vecino Que estaría viendo Alguna película También en alto ¿No? Y eso Si A lo mejor Simplemente han pasado Varias cositas Entiendo Entiendo Tiene una casa Muy bonita También Ah, muchas gracias Oficial Ya sabe Trabajo para Mantenerla bonita Si, está muy bonita Tiene un lugar Quítenle el plástico De verdad Los sofás, hombre Si, lo haré ¿Cómo vas, David? ¿Se encuentra bien? Si, si Tiene problemas Ahí dentro Hay algo que quiero enseñarte David Es algo que compré Hace poco Siento lo de invitarle A un taquito Perdón, perdón Es que boom Me ha urgido Es que Me vi un poco ayer Y estoy un poquito Ya veo Quiero que vean esto Nuevo lavavajillas De gran calidad ¿Eh? Ah, bueno, mira Oye, te sirve de algo Tus horas como amo de casa Puedes reconocer Un electrodoméstico de calidad A una distancia prudencial Bueno Es un gran La jajajaja Bavajillas ¿Qué dices? Perdón Me dolió la garganta ¿Está usted bien? Pero es bonito, ¿no? Es un gran La jajajaja Bavajillas Bavajillas no sé si es humor mexicano o qué sí, es muy mexicano al microondas es un microondas microondas entiendo un humor muy peculiar, caballero un humor un poco de tartamudos bueno, pues eso era lo que quería enseñarles los acompaño a la puerta sí, claro en fin, bueno, nos vamos nos vamos que cualquier cosa que Néstor nos avisa claro, sí, sí vale, voy saliendo ¿comisario? ¿qué coño? ¿por qué? ¿pero por qué coño hay un tío ahí en medio tirado de la carretera? es lo que le quería preguntar ¿qué cojones? eh, ¿quién es? pero 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 cuidado, 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 cuidado por favor ¿lo han atropellado? ¿qué coño? caballero, caballero, caballero ¡eh, hijo de puta! ¡ay, mi espalda! ¡me cago en tu puta madre! ¡cabrón de mierda! ¡tenlo! ¿dónde estaba este sujeto? no lo sé, yo me di la vuelta y lo vi que le atropellaban no sé de dónde salió estaba custodiando el perímetro pero ¿tiene pulso? sí, tiene pulso, vamos a llevarlo al médico vale vale, pues venga solicita una ambulancia lo que no entiendo es por qué voy yo, voy yo un segundito abuso policial abuso policial caballero ¡es normal! me cago en tu puta madre como vengas aquí te voy a enseñar lo que es abuso policial hijo de puta voy a cerrar la calle quiero ver cuando le atropellan no parece que contesten de momento comisario que pondría sí que pondría sí ya un pendejo que pondría la id sí ya tengo clima todo bien ¿todo bien, Davy? todo bien, todo bien vale, creo que ya vienen vale, sí velar, escúchame retoma patriaje ordinario con un segundo y te llamo después ¿de acuerdo? vale, sin problema sí, comisario vale, perfecto gracias vale, vale ¿nos retiremos? antes de irte toma sí que la bese que la bese la da una bolsita discretamente inga tu madre inga tu madre la bolsita con la munición bueno, nada Jimbo cualquier cosita me ha visto voy a quedarme con este hombre bueno, yo no tengo mucho que hacer así que puedo quedarme contigo si gustas sí, pero es que igual es peligroso de hecho voy a cachearle bueno, cachearle yo mantendré distancia es un gran jajaja ay ¿qué me dijo? qué asco fue todo en cámara lenta me imaginaba de que un coche muy arro no sé pero fue muy lento todo que pendejo todo todo todo